¡Mis Raíces! Es el nombre de este bazar, ubicado a un costado de Museo de Colchagua y a pasos de la Plaza de Armas de nuestra ciudad de Santa Cruz. Aquí podemos encontrar una gran variedad de artesanía y recuerdos del Valle de Colchagua. Las gestoras de este gran proyecto son Irma Green y sus hijas Catalina y Alejandra Munita. La idea partió hace mucho tiempo como una idea familiar que teníamos con mi mamá, con mi hermana, de poder demostrar a los turistas y a la gente turista, tanto nacionales como internacionales, todos los artesanos que tenemos en la zona y que no tienen posibilidades de vender sus productos o de mostrarlos. Entre ellos los internos de la cárcel que para mi mamá son muy importantes. Y ya después de la tragedia o la pena familiar que tuvimos, que era un proyecto en donde mi hermano también estaba involucrado, decidimos abrirla. Por eso se abrió para el aniversario de él y por eso lleva el nombre Mis Raíces. Porque ya las raíces de nuestra familia están en Colchagua. Siempre han estado en Colchagua y ahora con mayor razón quedaron en Colchagua. Una de las grandes particularidades de este local es que además podemos encontrar artesanía que realizan los internos de la cárcel de Santa Cruz. Mira qué maravillosa, mira. Esta es una jabonera. Estos son unos pocillitos que tú los puedes ocupar para hacer pamaní, para cualquier cosita chica. Estos platos, estos son esmaltados, esta es griega de pañuel, esmaltada. Mira los zapatos. De repente ellos también se vuelan, además uno cree que están adentro, pero también se vuelan. Mira la forma de estas cosas. Todo esto está hecho a mano. Todo esto está hecho a mano. O sea, ellos tienen... Entonces se vuelan porque tú ves las formas que son totalmente distintas. Mira. Mira esta otra. Lechuga, le llaman ellos. Una ensaladera. Una ensaladera, no se entera. Acá tenemos lo que es los de Maltada. Y esto le llama mucho la atención al turista de ese por los colores. Todo esto también. Pero esto ya lo están haciendo ellos. Ya no va... Al principio íbamos a venir a comprar. Ahora no. Ahora la hacen ellos también. Esto también es de ellos. Todo eso es de ellos. Todo eso es imaginación de ellos. Aquí nadie le dice, haces de tú esto. Sino que ellos lo hacen. Ellos crean. Hace cuatro años, si es que no es más, que estamos yendo con la luchita a la cárcel a tratar de ayudarle a los chiquillos a hacer algo más por su vida y que cuando salgan tengan algo. Nos encontramos con la grata, nos dice que habían tres chiquillos que realmente trabajan maravilloso. Que en este momento ellos ya tienen su horno, están trabajando en grea, están trabajando en grea, están trabajando en bizcochos, pintan, esmaltan. Están, el problema de nosotros es la venta. Por eso que fue la idea de yo meterme en esta tienda La Catalina para poder poner las cosas de ellos. Cuéntanos, ¿y cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos? Porque estábamos empapándonos un poco de los hermosos trabajos. Mucho talento ahí adentro. Mucho talento, mucho talento. Y son chiquillos que realmente, te digo, merecen una oportunidad. Bueno, y es un trabajo también que yo creo que como sociedad necesitamos hacer, de poder hacer un trabajo de inclusión con ellos. Que una vez que ellos también salgan, tengan la posibilidad de insertarse en la sociedad de buena manera y, por supuesto, con trabajo y con arte como la que estamos viendo. Es que eso es. Yo tengo tres chiquillos que van a seguir en esto. Porque han pasado 15, 20 por el taller. Pero otros ya se van y ya no les interesa seguir. Pero tengo tres que van a seguir y que es la idea de que ellos sigan con esto y que están bien metidos por lo mismo en esto. Ya lo saben, Mis Raíces en Santa Cruz, una hermosa tienda de artesanía de nuestro Valle de Colchagua. Los invitamos que vengan. Estamos al lado del museo. Y que vengan a estar en una mano para que esta idea salga a flote y podamos demostrar que la tierra colchagüina tiene mucha arte y tiene muchos artesanos que son capaces de mostrar cosas al turista nacional como internacional.